Un tribunal indonesio ha iniciado este lunes el juicio contra cinco acusados de negligencia durante los disturbios en un estadio de fútbol cuyas consecuencias dejaron más de 135 muertos y medio millar de heridos tras un partido disputado el pasado octubre. El juicio empezó hoy en la corte de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, en medio de una reforzada seguridad para evitar posibles protestas. Los cinco acusados, entre ellos tres policías, serán juzgados por presunta negligencia en los hechos del pasado 1 de octubre, y es que una multitud irrumpió en la cancha durante un partido celebrado en el estadio Kanjurujan, de la ciudad de Malán. Las fuerzas de seguridad respondieron con bombas de gas lacrimógeno y causaron el pánico. La violenta respuesta provocó una estampida que causó 137 muertos, entre ellos más de 30 menores y más de 460 heridos. Tras la tragedia de Malán, el presidente de Indonesia, Yoko Widodo, anunció la creación de una comisión independiente para determinar los responsables del fatal desenlace y averiguar la actuación de la policía. Se trata de una de las peores tragedias en la historia del fútbol mundial.